Música ¿Qué hay? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Pues este es un video un poco diferente Estamos tratando de innovar Eso creo Ahora traemos una lucha completa Que es la del villano tercero contra Atlantis Ya sé que me tardé un mes De hecho la pelea se llevó a cabo Un 17 de marzo del año 2000 Pero pues es mi canal Así que pues decidí traerles esta lucha De máscara contra máscara La cual muchos aficionados La consideran como una de las mejores O la mejor lucha de todos los tiempos En la lucha libre mexicana respectivamente Así que pues decidí traérselas totalmente completa Para que puedan verla Y bueno aquí se las dejo Recuerden seguirnos en Facebook, Spotify Y también ahora tenemos Amazon Music Para que escuchen los podcasts O también estos videos Nada más en formato de audio No es un podcast como en sí Nada más es la conversación El único podcast que tenemos son como tres Este último fue el del Santo Así que esperemos que les haya gustado La portada es realizada por mí Pero el dibujo de ahí De esta portada Es realizada por Drawing Arty Igual en la caja de la descripción Pues les dejaré el link Para que visiten su arte Es muy bueno De hecho también tiene uno con Pikachu Con máscaras del villano Tercero creo Bueno uno de los villanos De Rey Misterio De Pentagón Bueno está muy padre su arte Drawing Arty Para que vayan a seguirlo Y pues bueno aquí le dejamos La lucha máscara contra máscara Villano tercero contra Atlantis Recibamos con un aplauso Al favorito a vencer Villano tercero Al fondo Por el túnel De la fama Llega En estos momentos Camino Al cuadrilátero El ídolo De los niños Atlantis Al final Arty Llega Perder su máscara por el apoyo recibido en los medios de comunicación. Su logística y su técnica es la de tener un ojo clínico, una mano experta y la inspiración del momento. Perder su máscara es borrar su imagen en los niños. Este colosal medidor expone una leyenda por más de 10 años, sostenida, el es Atlantis. En una lucha máscara contra máscara, sin empate, sin indulto, lucharán a una caída sin límite de tiempo. Con el mando rudo, Villano Tercero. Con el mando técnico, Atlantis. Por Villano Tercero, Escondido Jr. Seco, Colantis, Marayo de Jalisco Jr. Rafael, el turno. El adicto a los rudos, Baby Richard. Su atención, por favor, estaremos volando a alturas insospechadas. Ahí está Baby Richard teniendo algunos problemas. Atlantis no lo quiere. Tiene que irse, es malísimo, es parcial. ¿Cómo es posible que le esté dando ánimos al Villano Tercero? Es el árbitro designado. No es el árbitro designado. No se puede cambiarlo, deben de correr. ¡Mátale aquí! ¡Que no lo maltrate, doctor! ¡Cómo no que se vaya, que se vaya el Baby Richard! Pues ya el comisionado en turno, doctor Alfonso Morales, Felipe Hamley, tiene la autoridad de cambiar al referee, si es que uno de los contendientes quiere, porque, como dice el doctor Alfonso Morales, puede ser parcial. ¡No puede, no es posible! ¡Es el más imparcial, doctor! Los referees sobrios en blanco y en negro y en este rojo con zapatos de charol, por Dios! ¿De qué se trata, mañana? ¿Qué tiene su traje rojo, doctor? ¡Fuera! 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 ¡No viene a gustarle a nadie! ¡Aquí la ley es el público y Atlantis! ¡Vete de aquí, Baby Richard! ¡Y ya! ¡Pues ahí está! ¡No! ¡El oleaje! ¡El vaivén constante del coro multitudinario aquí en la México! ¡Ja, que se vaya! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que se vaya, doctor! ¡Ya vete, y vete, baby Richard! ¡Ya no te quitamos tu tiempo! ¡Ya está aquí, doctora, que se quede a trabajar! Estás bien ocupado Baby Richard Estás bien ocupado Ya no te quitamos tu tiempo Buenas noches y hasta pronto Hasta amuleto trae el público Y si se puede quitar porque está el comisionado en turno Felipe Hamli Y si da la autorización Baby Richard No le des ideas al doctor pistolero No son ideas al doctor Simplemente se está viendo la lógica Si el público no lo quiere Fuera Pero si lo quiere Como dice el gran Héctor Meneses Vete de aquí Vete ya Baby Richard No está retrasando la agonía del villano La agonía de Atlantis No de donde mi maga De donde Ahora en esta fecha histórica Máscara contra máscara No comete el error de cambiarle Ya vete Baby Richard Ya se va doctor Pero se va por convicción No porque el público lo diga Lo corrió Lo corrió Lo corrió Y lo seguirán corriendo Magadán Aquí está Baby Richard caminando por el pasillo de las celebridades Su andar es triste Meditabundo Va deshojando la margarita Mientras el público llama a otro referee ¿Quién vendrá? Voy a decir con toda la experiencia que tiene Hice sobre Atlantis Y sobre todo Sobre las piernas doctor De manera amables amigos Que aquí estamos llegando Este que es el bocado de Cardenal Uno de ellos Se ha ganado máscaras tan cotizadas Como la de Pegasus Y del enorme José Luis Mendieta Rambo Luchador Así es doctor Alfonso Morales Y también la de Juan Cesati Superastro ahí en Tijuana Y también lo que es Atlantis Le ganó a Tierra, Viento y Fuego aquí A Talismán A Kung Fu A Mano Negra En fin Leo Magadán A grandes luchadores Efectivamente Pistolero y Áñez Ambos con una trayectoria impresionante Vean el lleno Lleno total En este escenario Que es el más importante Del planeta Tierra En cuanto a lucha libre se refiere Este es el villanísimo 25 años como luchador profesional Empieza su carrera en 1975 Y eso se dice fácil Pistolero Así es Leo Magadán Esta lucha doctor me recuerda A esa lucha de El Solitario Y El Ángel Blanco Que la gente estaba dividida Aquí en la Arena México Efectivamente Y después fueron inseparables Fueron fraternos Fueron compadres Y ve nada más Como está sacando Atlantis Al villano tercero Se ve que lo estudió Porque el perfil bueno El lado derecho bueno El villano tercero Es el derecho Aquí lo sacó Del lado contrario De manera Amables amigos Que aquí estamos En esta que es La arena más importante De la República Mexicana La arena que da Y quita Y aquí Es la lucha libre Verdad Así es doctor Alfonso Morales Pues Atlantis Se está metiendo En el terreno del villano Es el que le conviene Al villano La lucha Al estilo olímpica Efectivamente Arras de lona Aquí con esta toma Excepcional Esta es La visión que tienen Los gladiadores En el momento De entrar al rombo De batalla De 6x6 Villano Llevando la mejor parte Con estas tijeras Aprieta el cuello De Atlantis Que siente Que se asfixia Y que le enseña La muñeca Dice Apriétame aquí Que allá Siento que me asfixio Doctor Efectivamente Vámonos Al clasicismo De la mejor Locha libre del mundo Hay que recordar Que el inmenso Ray Mendoza El potro de oro El gran jefe De los chocos Fue el hombre Que vertió Todos sus conocimientos Sobre sus hijos Y este Este que es el tercero Es el más significado Este que es el tercero Es el comandante Es la albacea Este público Lo reconoce De la casa real De los villanos Los villanos Hay que recordar Que el Monterrey Nuevo León Dieron una de la lucha De las luchas Más emotivas De la historia Así es doctor Alfonso Marales Al vencer a los hermanos Alvarado Nieves Los brazos En la monumental De Monterrey Hombres con mucha estirpe Han formado Toda una dinastía Villano tercero Llevando la mejor parte El público Se desespera Mucha gente Ha venido De la provincia Mucha gente Ha venido Del interior De la república A apoyar A este villanísimo Rudísimo De cinco estrellas Siete suelas Y gran turismo El referí Llamándole la atención Al villano Que se molesta Una lucha muy tensa Una lucha cantina El sudor Empieza a invadir Estas geografías Doctor Así es Y ahora Vámonos Alza Ferrancho Y le mete La mano derecha Y la gente Se le entrega Es impresionante Como están apoyando Al villano tercero Que no recuerda Esas sesiones De auténtica Para Fernalia Dominical Vespertina En la plaza de toros El terreno Cuatro caminos El recuerdo Pagadón Pancho Flores El hombre Que hizo historia Para Carlos Maínez Esa lucha Con la duda La buche Así es Doctor Alfonso Morales Este villano tercero Combatió Con un luchador Sumamente pesado León Magadán Que pesaba aproximadamente 160 kilos Y le ganó En el toreo Esa es parte de la historia Desde 1933 Y 36 El 10 de septiembre Doctor Se apareció por primera vez Un enmascarado Y se llamaba La maravilla Enmascarada Efectivamente Y de ahí Han surgido Grandes gladiadores Amables amigos Felipe Hamley Está pidiendo Que traigan la camilla Porque está Está Muy lastimado Este que es Atlantis El comisionado Salvador Muñoz Está pidiendo La camilla Vamos a ver Que es lo que sucede Del otro lado Del otro lado Ah es que está pidiendo Que venga el doctor Porque el doctor Estaba atendiendo A otro gladiador Ahí en el vestidor Manuel Galván Arribando Esta que es la plataforma Vamos a dar fe De lo que está sucediendo El villano tercero Muy lastimado Gozano Si doctor Alfonso Morales Y fue en el tope Suicida Que se aventaron Se pegaron Cabeza con cabeza La gente Viendo Que Leo Magadán El golpe fue tremendo La gente Está impresionada Es una hemorragia La sal severa Si doctor Ya la mancha Sanguinolenta Cubre el rostro De Atlantis Pero también El brazo Del villano tercero Vean este Tapete Multitudinario Un Espectáculo Impresionante Pistolero Que es el del tope Tremendo Se lanzó con todo Y se dieron fuerte Frente con frente Ese es el choque Precisamente Que nos manda Don Salvador Núñez López Doctor Efectivamente Oportunidad De amar Los amigos De Centro Sky Hay dramatismo Porque aquí De no arribar Ninguno A la plataforma Ambos quedarán Destapados Y esto sería Histórico Gozano Si doctor Alfonso Morales Aquí no hay empate No hay indulto Y si fuera así Los dos Leo Magadán Fuera Máscara Los dos perderían La tapa La seda El villano tercero Está fuera El dramatismo Invade Si no entran Los 20 segundos Reglamentarios Automáticamente Perdería la tapa Adelante villano Éntrale al rumbo De batalla De 6 por 6 Éntrale a Torrón Bailando O perderán Esa máscara Sagrada La gente Está espantada Aquí se suspende El conteo De momento Mientras el villano Al puro estilo Del cavernario Galindo Empieza a golpear A un ídolo De los niños Que ya está Flojito doctor Vaya hemorragia Nazar Señoras y señores Vaya dramatismo El villano Está hecho Una fiera Sabe Que esta es La lucha De no hay mañana Mientras tanto Va por el Atlántice La gente La gente Se ve Bueno La gente Abuchea Es increíble Lo que hoy Estamos viendo La vera 10 por el villano 10 por el villano Ahí lo tiene 1 2 Villano Lo apretó En el momento Justo doctor Efectivamente El villano Ya lo tenía Mientras tanto La gente Extasiada En la parafernalia De la mejor Lucha libre Del mundo Está saliendo Aquí Rafael Maya Deberá De contar 1 2 Y el cronómetro Está Arribando A los 10 Primero segundo Así es doctor Alfonso Morales El referee Haciendo lo correcto Trabajando Y esta es Lupita De la porra Antirruda Leo Magalhães Así es titolero 1 2 La máscara Del villano Volaba Volaba Y volaba Le salía Analita El público Late Los corazones Empiezan A bombear Más sangre Que lo normal La presión Aumenta Esto es Es emoción Pura Villano Tercero Llevando La iniciativa La mancha De Atlantis Sobre esa Máscara Blanca Ya es Impresionante Esta toma Aquí está El villano Aquí está el villano Con la de Caballo Quebradora Quebradora De caballo Un movimiento Que inmortalizara El más grande De todos los luchadores De todos los tiempos El santo Vean la manera Vean la manera Como villano Tercero Rompe Y es que Atlantis También tiene Eso Que se llama Recurso Eso Que se llama Lona Recorrida Pistolero Así es Se ha preparado Perfectamente Y es una Quebradora Doctor Alfonso Morales Efectivamente Aprieta Sigue en las manos Salvador Núñez Y dice que no Y lo venció Lo venció La posición Geométrica Y ahí ambos Al ras de la luna Se incorpora Este villano Tercero Que no lo recuerda Trabajando Allá en San Juan De Puerto Rico Donde tiene Un inmenso cartel Así es Doctor Alfonso Morales Muy inteligente El villano Se puso En la espalda De Atlantis Para ponerle Espalda plana Así es Pistolero La lucha Ha sido Desgastante Ha sido Cancina Aquí está El villano Tercero Ahí lo tienes Villano Villano Ahí lo tienes Con este Cristo Hermoso Vean la manera Como el villano Tercero Está tratando De lograr La osadía Ahí lo tiene Villano Doctor Efectivamente La gente Crispando Vaya Vaya Venga Nada más Esta dama Está En el Éxtasis Está rumbo Al limbo Y vaya Hoy amables Amigos Fenómeno Que estamos Viviendo A través del Sistema Sky El que piense Que villano No tiene Adepto Estará En un Craso Error Toda la Gente Está Con el Villano Toda la Gente Está Con Atlantis Y no Son No son Más Ni son Menos Los Ángulos Así es Doctor Alfonso Morales El villano Está Haciendo lo Correcto Está Luchando En su Propio Estilo Atlantis Tiene Que Salir De Ese Estilo Aquí Está El Dolor De Los Niños Inicia Su Carrera En 1983 Tiene 17 Años Como Profesional Atlantis El Puente Olímpico Está Funcionando El Referí Determina Que No Hay Rendición Ambos Se Vuelven A Erguir Relativo Al Estilo Irlandés Y Atlantis Atlantis Lo Tenía Pero El Villano Tercero Se Escurre Como Gota De Agua Efectivamente Leobardo Magadán Uno De Los Trances Más Trágicos Que Ha Tenido Atlantis En Su Palmarés Fue Aquella Noche En El Coliseo Cuando Roberto Gutiérrez Cría Seldandi Luchando En El Estilo Técnico Lo Conmocionó Le Lastimó Los Vértebras Cervicales Y Estuvo A Punto De Retirar Y Aquí La Gente Se Entrega Villano 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 Increíble Buen movimiento De palanca Sobre los brazos De Atlantis Castigando Fuertemente Si aprieta Más Puede Dislocar La Cabeza Del Humero León Magadán Lo Habla De La Peligrosidad De Este Deporte Del Costalazo El Referee Ahí Muy Cerca De Las Acciones Dice Que No Atlantis A La Rendición Ambos Gladiadores Tienen Castigos Favoritos El Ídolo De Los Niños Tiene La Quebradora En Todo Lo Alto Atlántida El Villano Tercero Tiene Como Favorito El Cristo Negro Pongan Mucha Atención Porque En Cualquier Momento Pueden Aparecer Doctor Efectivamente La Atlántida Cuantas Victorias Le Ha Dado Aquí La Evocación De Gori Guerrero El Hombre Que Inventó Esta Mobra Y Que La Inmortalizó El Enmascarado De Plata El Santo Pero Villano Tercero Se Ha Preparado Como Nunca Vimos Esa Prueba De Resistencia Cardiaca La Prueba De Esfuerzo Que Ha Sido Determinante De Manera Que La Condición Física Y Las Bellas Damas Están Presentes Así Es Doctor Alfonso Morales Aquí Está La Campana La Que Utilizaba Mucho Chabela Romero Leo Magadán La Campana Toca La Campana Dobla ¿Por Quien Doblan Las Campanas? Están Doblando Por Tico Bodijera El Maestro Ernest Hemingway Dos Villano Lo Tenía El Villano Tercero El Villano De La Dinastía El Villano De La Estirpe Doctor Efectivamente Leobardo Magadán Aquí Tienen Ustedes Amables Amigos Una De Las Sesiones Más Dramáticas Más Impresionantes De Manera Que La Gente La Gente Está Con El Villano Tercero Y Aquí Lo Están Avengando Que Noche Aquella Cuando El Villano Tercero Dio Cuenta Del Canadiense Pegasus Kid Un Hombre Que Venía México Presedido De Un Enorme Foma Internacional Exactamente Doctor Alfonso Morales En El Torreo De Cuatro Caminos Dio Cuenta De Ese Gran Luchador Canadiense Y Lo Dio A Conocer Leo Magadán Así Es Pistolero Yáñez El Dramatismo Aumenta La Gente Corea La Gente Vuelve A Corear La Gente Vierte Sus Emociones En Este Rombo De Batalla De Seis Por Seis Todas Las Miradas Inciden En El Epicentro De La Emoción El Villano Tercero En Graves Aprietos Vamos A Ver Villano Reacciona Villano Reacciona Villano No 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 Lo Toribio Andaluz Hernández Un Hombre Que Lo Regresó A Lucha Libre Profesional A Lo Largo De 1975 El Año Panamericano En México Cuando Inicia Su Carrera El Villano Tercero Hay Que Recordar Que Ha Sido Más Lastimado Que Atlantis Este Que Es El Comandante Y La Albacea De La Casa Imperial Villano Tercero Exactamente Doctor Alfonso Morales La Gente Con Atlantis La Gente Con El Villano Pero El Villano Si Está Muy Castigado Vean Ustedes Los Brazos Están Muy Rasgados De Tantas Batallas De Magadán Ahí Están Las Huellas Que Han Dejado Tantas Batallas Tanto Enlonado Villano Tercero Es Un Verdadero Acorazado De Los Cuadriláteros Es El Hombre Que Falla Y Ahora Atlantis Aprovecha Hay Hombros Lona Uno Dos Que Colmillo Largo Y Retorcido Tiene El Villano Tercero Y Atlantis Se Lanzó Sobre Rafa El Maya Doctor Es La Segunda Ocasión Que Colisiona Vaya Fas Femenina Aprieta Atlantis Aprieta Aprieta Never Que Lucha Tan Emotiva Le Sujetó Perfectamente Las Piernas Atlantis Pero El Villano Es Muy Difícil Este Es El Villano Tercero El Villanísimo De la Casa Imperial Vean Como Su Máscara Ya Permea También El Líquido Rojo Uno Dos Uno Dos Dos Segundos Solamente La Tercera Venía En Camino El 3.14 16 Pifo Radio Al Cuadrado No Llega Doctor Efectivamente Y por Ahí Anda El Creador De Pifo Radio Al Cuadrado Esteban Arce De La Forma Como Lo Está Llevando Fuera De La Plata Forma Este Este es El Momento Esperado Señoras y Señores No Pierdan Ustedes De Vista La Plancha De Atlantis El De Acatik En Los Altos De Jalisco Por Poquito Aquí El Luchador Que Salga Avante Es Porque Está En Mejor Condición Física Pero Leo Magadán Aquí Ya Es Difícil Así Así Pistolero Es La Hora De La Verdad Aquí Está Laura Carrana Atlantis Atlantis En la Posibilidad El Villano Tercero Nuevamente Utilizó La Fuerza De Las Extremidades Inferiores Tiene Una Fuerza Indómita Este Villano Tercero Su Único Objetivo Es El Triunfo No Hay Otra Cosa Como Decía Vince Lombardi Aquí Viene Atlantis Atlantis A La Una Atlantis A Las Dos Un Ligero Empujoncito Con Las Piernas Y Después A Las Alturas Y Después Atlantis Atlantis Está En La Cúlpide Plancha Vaya Lance Señoras Y Señores Alcanzó A Quedarse Corto Atlantis Y Aquí Es Dramático Para Ambos Porque Pueden Quedar Destapados Rafael Maya Está Aplicando El Dios Crono Así es Doctor Alfonso Morales Nos Vamos Al Sensacional Vuelo De Atlantis Abre Perfectamente Los Brazos Y Cae Encima De Atlantis Y Que Noches Aquellas En El Torreo De Cuatro Caminos Cuando Se Enfrentaba En Mano A Mano A Do Perdón A Tinieblas Leo Magadán Efectivamente El Doctor Nos Recuerda Algunas Cosas Algunos Sucesos Vean Este Paneo Impresionante De Vibra Una Toma De Tornado Ya lo Tenia Y Vaya Colmillo Largo Y Retorcido De Este Villano Tercero Lo Lo Hemos Recordado En Torreo Lleno Lo Hemos Recordado Con Panchito Con Panchito Arriol El Gran Tambita El Gran Elefante Morador Cuidado Cuidado Villano El Villano Tercero En Grames Aprietos Con Esta Gori Invertida Vamos A ver Si Logra Salir El Villano Tercero Le Está Doliendo Todo Los Huesos Crujen Pistolero Así es Atlantis Está Haciendo Lo Correcto Y Viendose Sobre La Zona Lumbar Que Está Muy Castigado Doctor Efectivamente Y La Gente Le Aplica Una Inyección Villano Villano Cuando Estaba A Punto De Sucumbir Esto Es Señoras Y Señoras Idolatría Pura Estaba En Un Tris Estaba En Un Tris De Ser Eliminado Villano Tercero Y La Gente Como Lo Apoyó La Gente Está Con Villano Tercero En Rudísimo De Cinco Estrellas Cuanta Experiencia Cuanta Lona Recorrida De Este Gladiador Que Ahora Se Lanza Con Ese Lazo Al Cuello Resortera Villano Tercero Asume Con Esta Guillotina Villano Tercero Hacia El Frente Da Dos Pasos Regresa Retrocede Gira Sobre El Rival Como Un Satélite Y Se Convierte En La Pesadilla Aquí Está El Villano Este Es El Cristo Este Es El Cristo No Cuidado Villano Se Lo Llevó Doctor Atlantis Ahí le Cambió La Oración Por Pasiva Scorpio Se Queja De Que Está Contando Lento Rafa El Maya Pero Amarles Amigos Esta Esta Es Una De Las Luchas Más Impresionantes Que Hemos Presenciado En Los Últimos Diez Años Vaya Dramatismo Vaya Cuidado Villano Cuidado Villano No 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 Doctor Se Zapó El Villano Tercero Gracias Querido Público Ese Es El Apoyo De Un Público Que Se Ha Entregado Al Rudísimo De Cinco Estrellas El Villano Tercero Vaya Manera Pistolero Yáñez Desafarse Atlantis No Aguantó Y el Peso Está Muy Cansado Atlantis Pero Tiene Que Regresar Porque Sigue Castigando La Espalda Y La Zona Lumbar Vean Ustedes Como Se Duele Doctor Alfonso Morales El Villano Tercero Efectivamente La Gente Vuelve A Apoyar Villano 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 Aquí Señoras Y Señores Amables Amigos Del Sistema Sky Ni En Las Mejores Sesiones De La Mejor Lucha Libra Del Mundo Se Había Visto Un Dominio Tan Intenso Es Una Acción Alterna Y Lo Que Son Las Jotas La Larga Cadena De Lesiones Del Villano Tercero Puede Hacer La Diferencia Y Lo Vuelve A Llevar Con La Plántida 24 Segundos Tanto enfrentó Cuidado Villano ¡Cuidado Villano! ¡No! ¡Villano! ¡No Salió Doctor! No Pudo Salir Este Es El Rostro Del Triunfo ¡No! ¡No! Vale ¡No! 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 Bien amigos, aquí está el villano Tomando a su pequeño hijo Sus hermanos realmente tristes Mucha gente triste Con estas candilejas de la arena México, la catedral de la lucha libre Nos vamos directamente a la repetición En el preciso instante que Atlantis Cargaba fuertemente al villano tercero Ahí estaba Rafael Maya Haciendo excelente su trabajo Muy cerca de la cara del villano Y ahí se estaba rindiendo Con un dolor tremendo en la zona lumbar Otro ángulo de la repetición Lo pescó perfectamente El villano ya no quería irse más allá Pero Atlantis lo prendió perfectamente Atlantis sabía, ya lo tenía Cargado y a la hora de hincarse El golpe tremendo en la zona lumbar Impresionante Y el villano tercero se está rindiendo Vaya que si nos dejó una grata sorpresa Que Atlantis se lleve la victoria ante el villano tercero Porque sabemos perfectamente el historial tremendo que tiene el villano tercero La familia de Ray Mendoza Y ahí muy cerca del cuadrilátero están nuestros compañeros El doctor Alfonso Morales y Leo Bardo Magalán Vámonos directamente contigo Leo Magalán Cerda Vamos a tratar de acercarnos con Villano tercero Villano, una excelente batalla Has perdido pero perdiste con la frente en alto Claro, no me voy mal Me voy feliz Porque le cumplí al público Aunque a algunos les vayé Pero fue una lucha como debe de ser Nadie intervino Ahora me voy a quitar la máscara Porque el público se merece mucho respeto Me merece mucho respeto el público Y gracias señores Villano, ¿cuál fue el momento más difícil de esta batalla? Todo Todo, desde hace mucho tiempo yo estoy sufriendo Yo quería de una vez demostrar Ahora Atlantis me ganó Esta noche No es para siempre Esta noche fue superior a mí Pero no hay problema Me ganó bien No hay excusas, no hay pretexto Me voy a quitar la máscara Porque así se pactó esta lucha Mi respeto, señor Algo que fue impresionante y lindo Villano tercero fue el apoyo de este público reunido en la México Catedral Bueno, creo que el apoyo que me brindó el público Fue muy bueno Tú lo viste desde que subí Ahora la máscara me la va a quitar mi padre Porque así se pactó, señores Soy honesto Y me gusta ser honesto con la gente que me ha puesto en este lugar Gracias a todo el público Que Rudo Olimpio siempre me ha apoyado Gracias señores Y mientras ustedes sigan viniendo a las arenas Yo seguiré luchando con el corazón en la mano Son 25 años ya de carrera Así es, Labardo Y pues tú sabes Gracias a todos ustedes Y mi respeto es para el público Ahorita me quito la máscara Me ganó Atlantis Y me ganó bien Yo sé reconocer Es la primera vez que me sucede esto Pero les juro Que sentí bonito perder Con un luchador Como lo es Atlantis Un gran luchador Un aplauso para Atlantis Bien Este es el villano tercero Toda una dinastía Rey Mendoza Rey Mendoza Su propio padre Quitándole la tapa El enigma cae Esta fecha es histórica Villano tercero ¿Cómo se llama? Yo me llamo Arturo Mendoza Yo me llamo Arturo Mendoza Y tengo 45 años Y estoy a las órdenes De cualquiera Ustedes vieron Que todavía estoy Para seguir luchando Todavía unos 10 o 20 años más Gracias a todos Muchas gracias Y un aplauso a Atlantis Bien pues vamos con el doctor Alfonso Morales Él está muy cerca Del ídolo de los niños Gracias, gracias Leonardo Magadán Señoras y señores Hoy Atlantis Hemos asistido A una confrontación De fenómeno El público Estaba dividido Muchas gracias Público Por su apoyo Esta máscara La que más deseaba Me costó Sudor Lágrimas Y mucho trabajo Esta máscara es Para todo mi público Y todos los niños Muchas gracias Público Esta máscara de ustedes ¿Sentiste Sentiste en algún momento Que perdías? Es de luchadores Más duro que Atlantis He enfrentado Pero me costó Por eso me preparé Para este tipo de eventos Tan importantes Y Atlantis Yo confiaba en mí Y en Dios Y en mi familia Y por eso salí adelante Pero pensaba Que le iba a perder Le gané a un buen luchador Estoy totalmente De acuerdo contigo Y este es el mejor público De nuestro país Porque sabe reconocer En el momento crítico Que el villano tercero Es el grande De la casa imperial Muchas gracias Otra vez público No me canso De darle las gracias Por ese gran apoyo Que me dieron Y toda la gente Que está viendo Por televisión Esta máscara Me costó mucho trabajo Pero aquí La tengo en mis manos Y en el poder Es la séptima máscara Que tiene Atlantis En su poder Bien, gracias Amables amigos Del Sistema Sky Estamos Ya de regreso Te voy a decir una cosa Doctor Yo desde siempre Yo desde siempre Y modestia aparte Luchando como rudo Y luchando como técnico La gente sabe Que clase de luchador soy Lo lucho como rudo Porque me nace Pero yo Antes que nada Lucho para el público Que aunque me vean Que dejo parte De mi vida en el ring Lo hago para que la gente Senga contenta Como esta noche Yo prometí Que si yo perdía Me iba a quitar la máscara No me voy a meter Porque conozco La carrera De la familia Mendoza Y este es un honor Ver al villano tercero Arturo Mendoza Con todo el esplendor Que la gente lo quiere Y enhorabuena Muchas felicidades Y como dicen Me pongo de pie Gracias a todos ustedes Mientras ustedes Se pongan de pie Yo me arrodillo Ante todo este público Tan lindo Que me produjo un aplauso Y también que me ofendió Pero yo estoy Para divertirlos a ustedes Señores El villano tercero Está para seguirlos Divirtiendo mucho tiempo Señores Gracias a todos Y aquí está entre ustedes Con toda honestidad El villano tercero Arturo Bien señoras y señores Ray Mendoza Es el padre Es el padre De este que es El villano tercero Ray Felicidades Porque le supiste Inculcar a tu hijo Todo ese cariño Y respeto Por la lucha libre Y reconocer Que el público Es lo más importante El público Es lo mejor Para nosotros Gracias Gracias Muchas gracias A ustedes Por esta atención Estoy muy Conmovido Muchas gracias Doctor Bien Señoras y señores Amables amigos Alguna reflexión Querido Leobardo Lo único Es que Este villano tercero Con esta dinastía Con esta casa imperial Ha demostrado Ser uno de los mejores Gladiadores De todo el planeta tierra Es rudísimo De cinco estrellas Y es abigarrado Como pocos Efectivamente Gustavo de Seda Nos estamos yendo Mis amigos Aquí tienen A la familia imperial Y realmente Yo me siento Muy orgulloso De pertenecer A esta familia De luchadores Tan profesionales Doctor Amables amigos A nombre de Salvador Núñez En la producción De Héctor Martín De Fernando Anaya De Mauricio Medina De Raúl García Camarillo De Manolo En fin De todo este Gran equipo De Abel ¿Qué te pareció La historia? Espero que te haya gustado Recuerda comentar Suscribirte Y compartir Este y otros videos Que tenemos aquí En el canal Recuerda seguirnos En Spotify Y Facebook Como Leyendas Enmascaradas También recuerda Escuchar el programa De radio Alto Rendimiento Y Agro a los Deportes Por el 107.9 De FM O por la página De Facebook Radio U de Geocotlán Todos los jueves En punto de las 7 De la noche ¡Suscríbete al canal!